Niño come moscas durante entrevista Recuerdo diversos medios, el pasado 9 de febrero se observó a un niño comiendo moscas durante una entrevista Fue entrevistada en un programa llamado The Project del Canal 10 Para afinar de las fuertes lluvias que han caído en la localidad de Australia En el video se puede apreciar que un niño se traga dos moscas e incómodo Aunque sin dejar de sonreír, el menor usa su lengua para atrapar al insecto y comérselo ¿Qué opinas tú al respecto?